El consumo de bebidas alcohólicas no disminuye los niveles de estrés o ansiedad. De hecho, consumir alcohol puede empeorar tu bienestar físico y mental, aumentando síntomas de ansiedad, angustia o de depresión. Incluso puede llegar a fomentar la violencia doméstica e intrafamiliar. En lugar de beber alcohol para pasar el tiempo en casa, prueba a hacer otras actividades junto a tu familia. La situación actual es una oportunidad única para dejar la bebida.